¿Está rodando Walter? ¿Qué tal es? Así fue el paso con este musicón. ¡Qué bueno! ¡Yes! ¡Monte Rosa! Ustedes han perdido mucho en vivo. ¿Qué le pasa? ¡Yes! ¡Bienvenida! ¡Saludos de Walter! Dice, buenas tardes a todos. Pero un pacatrín ya no va a llegar a la plaza. ¿No? 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 Se la entendí muy bien, Roberto. Muchas gracias. ¡Oye! 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 Bueno, ya nos vamos a mover. ¿Recuerda y caminar? ¿Cuántos creadores de contenidos? Después de cuatro va la suya, Manco. Estamos en un buen ángulo. Aquí es lo que pasa. Un pequeño style, un solo. Ajá, eh. Y así nos vemos con... De Nero va en la vienda. No puedo ver que quiero grabar. Estamos en un barrio. París en el sismo. Es en un barrio. ¡Gracias! de su aburrita los films y de su adoración de su arte se les llama de su ostraco la bucasa esta como se llama el canal? dice que le graba a la de aquel que le damos a la París a la París a la otra Morena también a la París a la Sombra, vení también a la Sombra a la Sombra a la Sombra a la Sombra a la Sombra